amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos ya ando aquí en Ross mis amigas ando súper cansada si vieran el desastre que hay oficialmente empiezan ya como quien dice ya se empezaron las compras navideñas así que la tienda siempre va a ser un desastre bueno empezamos aquí con estos de la marca Rachel Zoe 35 dólares son recién llegados ok todo esto es recién sacado del cuarto trasero el día de hoy están llegando tantas cosas bellas pero así como están llegando así están saliendo de la tienda están muy bonitas la marca quiero decir que es un niza y es de solamente 27 dólares aunque bonitos los botines también por fin llegan tomis que son así de 28 dólares tienen un tinte de verde citó en la parte trasera y los tienen en todos los tamaños ok ahí están los tiki n y que nos han vendido también mis amigas llegó una caja totota llenas de puras a 10 23 no 22 dólares es lo que nos están pidiendo por ellas en un cafecito hermoso y como les digo las tienen en todos los tamaños estos parece que ya los miramos el otro día verdad son michael kors como en forma de gotita 80 dólares y también llegaron los gbg en color negro de 28 dólares los tienen en todos los tamaños mis amigas son todos negros con la suela en blanco sketchers en 7 y medio 40 dólares en estas hermosuras y el color súper subido 25 dólares de la marca al que la verdad están súper baratas ok son en tamaño 7 unos peluchines de la parte de adentro bien calientitos en 7 y medio marca tres y son de 20 dolaritos baratísimos 20 dólares por estos y son su ex step yo es polo unos muy hermosos de 21 dólar 33 dólares por estos también llegaron estos de la marca gbg son de solamente 40 dólares y son así están muy bonitas me encanta que son planas y aquí están estas en color café de 23 dólares y estas creo que son de la marca steam tienen en todos los tamaños también y parece que hay otras gbg vean está lleno estas son un poquito más larguitas como pueden ver así estas son de 43 dólares y las tienen en todos los tamaños vean toda esta sección son puros regalitos navideños y veo aquí como este de royal candy parece que todo el set para baño solamente 13 dólares y aquí tienen de la marca jessica simpson de solamente 12 dólares es el set para hacerse manicure cosmetiquera en 7 y este parece que es el set del cepillo para alaciarse en solamente 15 dólares aquí abajo tienen las cremitas son cuatro de ellas por el precio de 7 dólares y betsy johnson calcetines para toda la semana en solamente 15 dolaritos también más cremitas de la marca betsy johnson son 7 de ellas en solamente 7 dólares y aquí dice baileys hardening también son para el baño mis amigas ok viene todo esto en 8 dólares vean es una tote y trae su cobijita adentro son dos piezas por 18 dólares y si no les gusta ese color pues aquí tienen este en bolsitas está como esta de la marca Tommy Hilfiger no tiene cierre solamente en el centro y dos compartimentos a los lados 33 dólares 50 dólares que estoy segura que va a ser 10 bien qué bonita me encantan los brillitos que tiene ahí y aquí atrás está la hija ven ahí abajito ya baja la mamá y la hija por solamente 38 dólares con dorado está hermosa aquí tienen otra de chame en 30 dólares igual cierran el centro de los compartimentos a los lados y éstas pues ya sabemos que son de 32 dólares bueno yo también no sabía hay veces que si varían en un precio 32 dólares mis amigas y está me encanta el color son de 35 esa tommy también está hermosa y es de 40 dólares tienen muchísima 43 dólares por esta marca y aquí tienen las tomis chiquitas de solamente 18 dólares mochilita en verde de 33 y aquí tienen una rosadita con un cafecito de 49.99 ahora vamos a mirar el frente es así con otra belleza que me encontré aquí es como colchonadita de 50 dólares de la marca yes y ahí de aquí lado podemos mirar como la roja que les enseñe ayer de estimar es de 30 dólares está bella verdad me encanta ese diseñito menos loncheritas de 15 dólares de la marca nike que viene siendo así y así es de la parte de adentro y aquí las tienen también en 15 dólaritos así y así en rojo están bonitas éstas ok mis amigas hay muchas de ustedes que me piden sets para niños ya grandes vean aquí en estas tiendas los sets llegan como hasta el tamaño 10 pero ya muy ralitos pero en tamaños más pequeños si los vamos a encontrar nada más los tamaños grandes no eso ya se tiene que comprar como separado solamente está este en tamaño 12 de la marca legend en 13 dólares es el pants con el pantaloncito y uno de batman en tamaño 6 de 13 dólares uno navideño de 10 dólares pero creo que este es tamaño 6 aquí está otro de la marca tahari que es de 13 dólares ok así que para que sepan ustedes que en tamaños grandes no los vamos a encontrar muy raro es cuando van a llegar 17 dólares por este y parece que son tres piezas en estado de la marca es una sudadera pequeña en tamaño 5 de 15 dólares y ya para acá como pueden ver hay un poquito más no mucho pero ahí vienen ya estos son de 13 dólares y aquí tienen este de la marca champion en solamente 15 dólares en tamaño 3 este street rules de solamente 9 dólares este también está muy bonito en 13 dólares de la marca michael kors están llegando estas sudaderas en solamente se me resbala aquí 35 dólares tienen cierre en el frente y son así de la parte trasera son para mujer también éstas vean son de la marca Tommy Hilfiger pero éstas no tienen cierre ok son de 25 dólares son de 25 dólares y son así estos que son como para jovencita del Grinch en color rojo por solamente 12 dólares les estoy enseñando lo que están sacando a penitas del cuarto trasero vean aquí está esta chamarrita de 30 dólares la marca es Vigos y es cortita pero está bonita se me hizo muy muy bonita cuando la mire son tercitos de 14 dólares que son así de tejido y aquí veo como un blazer de la marca Calvin de solamente 40 dólares este es larguito en tamaño grande esta chamarra de la marca Guess esta es bastante larguita creo que esta dice que es de 45 dólares es así se me retiro la cámara para que puedan verla bien y aquí tienen otra de la marca Guess de 40 dólares también en tamaño grande toda negra está hermosa esta y esta es de solamente 33 dólares la marca es New Balance que también se me hace muy bonita es así aquí tienen una peludita con el gorrito vean súper larga y está pesada la verdad dejen busco el precio de ella esta dice que es de 60 dólares por eso el peso mis amigas va a estar súper calientita vean también estas sudaderas de la marca Puma en 25 dólares y parece que las tienen en todos los tamaños aquí veo algo de la marca DKNY que son pantalones para mujer en todos los tamaños por solamente 25 dólares y son todos negros en pantuflitas para hombres vean nada más como está de lleno veo mucha de la regular que viene siendo de esta de 13 dólares de la marca Kain y estas de Dear Foam que son súper baratas también de 10 dólares pero también veo US Polo así de 26 dólares vean como flajeadas y aquí parece que hay Dockers en azul en 11 dólares estas son así y vean aquí al ladito tienen más del Grinch estas son en extra grande por solamente 10 dólares están bonitas verdad vamos a recoger estas también igual de 10 dólares pues es la misma cosa y las tienen para bebecito del 9 al 10 en 8 dólares en los chancritos de Bob Esponja en solamente 13 en zapatos para hombre está mis amigas llenísimo hasta ahí les voy a enseñar porque es un cochinero están por todas partes vean aquí están estos 10 de solamente 50 dólares todos negros con rojo aquí hay unos azules como de botita de la marca Aldo tienen dorado con azul en 35 dólares vean de hombre están llegando las náuticas este color está hermoso en solamente 10 dolaritos son bueno pues las tienen en todos los tamaños y aquí tienen las tomis de cuellito en 25 dólares ropa hermosa mis amigas estas negras son de la marca Spyder en solamente 10 dolaritos y estas son de 13 dólares y son de la marca Lee son así muy bellas también estas camisas también D.K.M.Y en solamente 10 dolaritos toda negra náutica de botones al frente por 20 dólares otra náutica esta es una camiseta regular en 15 dolaritos y 17 dólares por esta Calvin vean aquí tienen esta muñequerita nada más que no la puedo cerrar por esto que tiene aquí de la marca Michael Kors en solamente 35 dólares Anne Klein en solamente 10 tarjetaritos de Juicy Couture en solamente 8 y ven estas muñequeritas en forma de corazón de solamente 10 dolaritos tienen varios de la marca Juicy Couture y aquí tienen estas de la marca XO en solamente 13 las tienen en negro también y mucha Rampage que creo que ya les enseñé el otro día de solo 8 dólares 22 dólares es lo que están pidiendo por esta y es solamente una carterita con cierre no es muñequera ok y aquí la tienen en gris por solamente 20 dólares Jessica Simpson de 13 y aquí abajo tenemos creo que estas son de la marca Austin es una carterita con cierre en la parte de arriba por 8 dolaritos bueno mis amigas creo que aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos vemos mañana adiós chau